Bien, estamos de vuelta aquí después de esta pausa comercial, vamos a traerle ahora el resumen de todo lo que hemos preparado para ustedes en el día de hoy y empezamos con la sexteta, atención con esto, la sexteta, la primera del año 2019 y yo sé que va a ser buena, Denver a más, Houston a ganar, Toronto Raptor a ganar también en la NBA, en la NHL, pues Chicago a más, Montreal a ganar y también Tampa a ganar en la NHL. Vámonos con la mesa de esta noche, en cuatro venimos todos, Denver a más, también tenemos a Houston a ganar, Toronto a ganar y Chicago Blackhawks a más en la NHL. La tripleta, Houston, Toronto a ganar y a más, Chicago Blackhawks en la NHL. También tenemos un palecito, un palecito que se ve muy bien en el hockey sobre hielo, Montreal y Tampa ambos a ganar. El directo, entonces tenemos a Denver Nuggets a más en el día de hoy. La dama de los guruses en la NHL, los huracanes de Carolina a ganar esta noche es la dama que eligió don Rafael Félix. Entonces recordarle para hoy, para esta noche. Entonces Toros versus El Cogido, eso es aquí en el Quixella y en San Pedro, Licei versus Estrella, perdón, Corrijo en el día de hoy. Ahí están los lanzadores, vamos a ver qué pasa en esta jornada del Lidón. Bueno, entonces misión cumplida por el día de hoy a la espera de que nuestro material sea de utilidad para todo aquel que está en contacto a esta hora por este canal. A la vez de agradecer la sintonía, vamos a invitar una vez más a que mañana a las 4 y media de la tarde, usted tiene una tarea y un compromiso en colocarse frente a su televisor. El que no pueda frente a su televisor, pues tenemos aparatos como son tabletas, celulares. Usted puede hacerlo a través de las redes sociales también. También seguir nuestro programa que le llaman los guruses de Pío Deporte. Para Rafael Félix y José Pérez fue más que un placer, un honor haber compartido estas informaciones con cada uno de ustedes. Pasen todos y todas. Feliz resto de la tarde. Feliz resto de la tarde.